Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo